Cuando aparece Zapuca, mi cuerpo no puede parar, toda la gente se menea, todo se hace carnaval. Llegó, llegó el gallo, llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapuca, llegó, llegó, el gallo llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapuca. Zapuca hay un sentimiento que no se puede explicar, y todo corriente es bailar al ritmo de Zapuca. Y yo con la costanera, baila por el Paraná, llega Zapuca y recién ahí todo se hace carnaval. Llegó, llegó el gallo, llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapuca. Llegó, 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 el gallo llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapuca. Chévere que ché, chévere que chá, va cantando toda la avenida Chévere que ché, chévere que chá, se apunta y contagia su alegría Suena mi batería en esta canción, en la tribuna delirio emoción y el ritmo eterno del gaño en mi corazón Brilla en la avenida Misafucay, soy tu parcero, te invito a soñar Todo corriente, esa fiesta ya está mal Ven a bailar que ya empezó la fiesta de San Con el tesoro de San Luis Garza Y en toda la lucha llegó Llegó Sabucay, soy tu parcero, te invito a soñar Y en toda la lucha llegó Música ¡Y aquí están! ¡Aquí están nunca dejando! ¡Aquí están nunca dejando! ¡Esta noche está tu baileza! ¡Aquí están muy bien! ¡Esta noche está tu baileza! ¡San bailando a la iglesia! ¡Aquí están nunca dejando! 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 Aquesta nuna se fue, aquesta nuna será, en esta noche esa cantera, esta planta baila de México y Canaúm. En esta noche esa cantera, esta planta baila de México y Canaúm. ¡Dostia Impulso Américano! Sacó yo a la victoria, en la guerra estratégica, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!